1, 2, 3 2, 3, 4 Estos dos ojitos lindos hechiceros Mírase parecen dos luceros Estos dos ojitos lindos hechiceros Mírase parecen dos luceros Mírase parecen dos luceros Estos dos ojitos hechiceros Mírase parecen dos luceros Estos dos ojitos hechiceros Cuando me miras siento de verdad que tus ojos hechiceros dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas caras y tarotas de flores negras Cuando me miras siento de verdad que tus ojos hechiceros dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas caras y tarotas de flores negras Bueno y la cumbia se baila con la manito arriba Todo el mundo con la manito arriba y las mujeres dando la vueltecita, la vueltecita Hasta las seis de la mañana Mami van a cantar ustedes conmigo, ¿cómo dicen? Estos dos ojitos Oiga, no los escucho Estos dos ojitos Mira, se parecen dos luceros Estos dos ojitos hechiceros Mira, se parecen dos luceros Estos dos ojitos hechiceros Cuando me miras siento de verdad que tus ojos hechiceros dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas caras y tarotas de flores negras Cuando me miras siento de verdad que tus ojos hechiceros dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas caras y tarotas de flores negras Tontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontont Gracias.